Con frecuencia tratamos con la concejal Diana Diago los grandes temas de la ciudad de Bogotá y uno de ellos al lado de la inseguridad, de la informalidad, de la falta de empleo, de cuantas cosas que pasan en Bogotá, pero uno de los más dramáticos es la inmovilidad de la ciudad. Uno no se puede trasladar de un sitio a otro porque pierde la esperanza. ¿Qué dice la alcaldesa? ¿Qué dice el consejo? Diana Diago, concejal de Bogotá, Centro Democrático, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, para usted, para los acompañantes de su mesa de trabajo y para todos los queridos oyentes de la obra de la verdad. Bueno, doña Diana, este tema de la movilidad o inmovilidad de Bogotá, cómo se está tratando por parte de la alcaldía y en qué situación estamos. Cada vez es más difícil. Doctor Londoño, la situación yo creo que es más que evidente. Yo pienso que los ciudadanos en esta administración perdimos la dignidad y es muy triste ver que primero somos como clasificados como una de las ciudades más congestionadas del mundo y vemos una alcaldesa que no ha querido entender que necesita eficiencia, que Bogotá necesita de mucha gerencia en este tema. Y pues imagínese usted cuando sale ayer, salía muy feliz con el nuevo ministro de Transporte que puso a pensar a los bogotanos, a los concejales, que generó angustia en la ciudad porque primero dijeron en el gobierno nacional no hay que bajar la primera línea del metro porque no nos gusta elevada, sino que tiene que ser subterráneo. Ayer nos decían, señor. Que Virgen Santa. Ah, sí, Virgen Santísima. Ayer el gobierno nacional se sentó con la alcaldesa porque decía que no le parecía lo de la carrera séptima, que por qué no mejor un tranvía. Entonces imagínese usted con ese tipo de anuncios, los bogotanos quedamos en ascuas porque no estamos viendo una alcaldesa que defienda los proyectos de movilidad. Ahora, el corredor verde por la séptima, ¿eso qué es? Es un cambio de color de los buses. Eso es todo lo que propone hoy la señora alcaldesa Claudia López. Ya se tenía un proyecto estructurado y lo dejó de lado para hacer otra vez estudios y diseños. Entonces si nosotros vamos a pasar cuatro años haciendo estudios y diseños y no dándole opciones a los bogotanos, pues es algo que estamos viendo aquí las consecuencias y es que estamos perdiendo casi seis horas diarias los bogotanos en un bus, en un carro. Y me preocupa muchísimo la actitud de la alcaldesa soberbia, es que hemos tenido una alcaldesa soberbia durante estos dos años y medio. ¿Cómo es posible que le diga a los ciudadanos que si no nos da pena salir en carro solos? O sea, ella traslada la responsabilidad de su mal gobierno al ciudadano de a pie, al ciudadano que tiene su carro, que lo han satanizado porque es que también paga impuestos, paga impuestos a la gasolina, entonces también tiene unos derechos. Y decirle al ciudadano, no, es que usted es el que crea los trancones porque usted no va en el carro con tres, con cuatro personas, pues me parece un absurdo totalmente. Y ella dice, no, pero ¿por qué no apelamos a la bici? Pero es que resulta que en Bogotá no todo el mundo puede montarse en una bicicleta. ¿Qué hacemos con los adultos mayores? ¿Qué hacemos con las personas en condición de discapacidad? Miremos cómo es la seguridad, es que la seguridad es todo. Cuando uno le dice al ciudadano, bueno, vaya en una bici, pero imagino que tendrá primero seguridad vial, buenas vías. También debe de tener seguridad estrictamente hablando, no es que lo vayan a matar por una bicicleta. Y eso es lo que hoy pasa en Bogotá. En Bogotá todos los días roban bicicletas. En Bogotá matan por una bicicleta. Entonces a mí nos dice, bueno, pero entonces vayan a Transmilenio. Pero mire usted la calidad de Transmilenio. Mire usted para poder montarse en un transporte digno. No lo hay, no lo hay por ningún lado. Transmilenio es sucio, la falta de cultura ciudadana es terrible, la delincuencia en Transmilenio, cuántos hurtos a personas, cuántos hurtos a celulares, que son los delitos predominantes en el sistema. Entonces yo creo que la señora alcaldesa debe sentarse a reflexionar algún día de su vida y decir, no, esto no puede seguir así. Nosotros no podemos seguir pensando, y la señora alcaldesa no puede seguir pensando, que la deficiencia en movilidad es culpa de los ciudadanos. Yo creo que por ahí no es. Y vamos a ver con todos sus superproyectos que estamos esperando que los empiecen a ejecutar, porque es que uno ya después de tres años de gobierno no puede decir, no, es que no hemos podido, es que es culpa del gobierno nacional, o es culpa del anterior gobierno. Pero no, ya en tres años de gobierno ya era justo para que los bogotanos estuviéramos viendo por lo menos el inicio de las obras. Un metro, la primera línea que se logró con mucho esfuerzo, atrasado, van un 15%, una segunda línea de metro que está en un papel, ya están hablando de la tercera línea de metro con el ministro, no sé cómo, no sé cuándo, no sé con qué recursos, porque va a quedar la ciudad supremamente endeudada con todos los proyectos de infraestructura que la señora alcaldesa propone, pero de realidad es nada, pero de inmovilidad sí mucho. Bueno, ya estamos en el 15% de ejecución de la primera línea, porque estábamos en el 3%, de manera que hemos tenido un aumento significativo, concejal. Sí, se ha tenido un aumento significativo, sobre todo por la construcción del patio de ayer y por las demoliciones que vemos por toda la Caracas, sí se ha tenido un avance, pero yo creo que los bogotanos necesitamos otras obras, porque es que el metro es una ayuda enorme, pero, por ejemplo, la séptima, es que, doctor López, no me imagines usted, la séptima es la avenida más estudiada de Bogotá, más de 31 mil millones de pesos en estudios y diseños, y el presidente Gustavo Petro y su ministro se atreven a decir que ¿por qué no mejor hacemos un tranvía? ¿Usted sabe cuánto le va a costar eso a la ciudad? ¿Esas decisiones emocionales? Esa es una irresponsabilidad total, y yo esperaba que la señora alcaldesa saliera a defender, ella en su estilo gritón, en su estilo revolucionario, que saliera a defender sus proyectos de movilidad, ¿y qué es lo que estamos viendo? Una alcaldesa muy dócil, muy tranquila, hay que dialogar, no sé, pero las obras, ¿qué? Mire, dice ella que en noviembre se va a contratar o a licitar, finalmente, la carrera séptima, el Corredor Verde de la Séptima, pero mientras tanto, ¿qué hacemos los bogotanos? ¿Seguir esperando tres horas en un trancón? Bueno, nosotros propusimos en el inicio de esta gestión, en el inicio de esta administración, gerentes de vía, pues que tuvieran ciertos recursos, que tuvieran cierto personal para que le dieran mayor viabilidad a la movilidad, no cuesta mucho, pero sí facilita mucho las cosas, y no se ven por ningún lado, los huecos, la malla vial, esto es todo un sistema que hay que entrar a mirar, y a mirar muy detenidamente, porque es que, imagínese usted, por ejemplo, la autopista o la circunvalar, si está llena de huecos, si la malla vial está absolutamente deteriorada, ¿cómo vamos a tener una velocidad constante, pues para que no se generen trancones, para que no se generen choques, pero no, no se ve por ningún lado? Entonces, ahora llega una nueva secretaria de movilidad, vamos a ver con qué va a salir, y bueno, es que en un año y medio de gobierno, ¿qué se puede hacer más? Entonces, en un año y medio de gobierno, ¿qué obra nos va a dejar Claudia López? Está muy contenta porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues, levanta la medida cautelar por lo del POT, porque acordémonos que es que también le quitó la Ló Norte a Bogotá, y en ese plan de ordenamiento territorial, pues imagínese usted, le da viabilidad a la Ló Sur, a la Ló Centro, y la Ló Norte, ¿qué? Eso es como quitarle un dedo a la mano, entonces, vemos que esas decisiones son erráticas, y sí, está muy contenta porque el Tribunal le quitó, le levantó la medida cautelar, pero se le olvida que tiene que seguir la actuación, tiene que haber un estudio de fondo, y ahora también cómo vamos a reglamentar ese POT, que también va a ser importante, pues, para definir estos temas de movilidad. Mucha improvisación de Claudia López, ese es el estilo, creo que, de la izquierda, y quiénes son los que sufren? Pues, los ciudadanos de a pie, esa mamá que espera llegar temprano para poder hacer tareas con sus hijos, esa mamá o ese papá que quieren pasar tiempo con sus hijos, esa es calidad de vida, esa es la calidad de vida que en esta ciudad se perdió. Bueno, concejal, usted mencionó un tema que me causa preocupación, y ojalá hubiera sobre el particular estudios, que a lo mejor los hay. ¿Por qué compra la gente un vehículo en Bogotá? ¿Por qué se endeuda? ¿Por qué es su gran aspiración en la vida es a tener un carrito? Pues, porque no hay transporte público. Si yo tengo un buen servicio de metro, si yo tengo un buen servicio de buses, cómodo, seguro, donde pueda ir de un sitio para otro con tranquilidad, ¿para qué voy a tener un automóvil y enredarme con parqueaderos y enredarme con el mantenimiento del automóvil y correr los riesgos y asumir lo que vale un automóvil? ¿No se ha hecho ese estudio? ¿Por qué compra la gente un automóvil? ¿Y por qué va en el automóvil solo? Porque en muchas ocasiones la gente va en automóvil a los sitios en los que no está yendo su vecino. ¿Y entonces qué hace? Pues tratar de movilizarse en un automóvil que es el ahorro de su vida porque no hay transporte público. ¿Concejal, eso se ha estudiado? Claro que se ha estudiado, doctor Londoño. Y yo le quiero decir una cosa, es que la movilidad es un derecho. Y no solamente es porque hay mal transporte, sino porque en muchas partes de Bogotá el transporte no llega. Es algo que también tenemos que decirlo, sobre todo en las partes de la periferia. Entonces cuando la señora alcaldesa habla con esa propiedad y con esa arrogancia y deja al ciudadano como el pagano, como el malo, se le olvida que la realidad es de la ciudad. Mire, por ejemplo, usted Suba, mire, por ejemplo, usted Ciudad Bolívar, vaya usted en las partes altas de Ciudad Bolívar, no llega un bus por nada de la vida, ¿por qué? Por la topografía del terreno. Igual en Suba, igual en Bosa, muchas partes en Usaquén, vaya usted a Santa Cecilia, mire cómo es el codito. Entonces los ciudadanos, ¿qué hacen? Pues buscan hacer un esfuerzo económico para tener un carro. Además, una cosa que yo creo que aquí tenemos que empezar a hablar con mucha tranquilidad es el tema de la libertad. Es que este es un país libre hasta este momento. Y si yo me quiero comprar un carro, pues yo estoy en esa libertad de ejercer mis derechos, de poder comprarme un carro para disfrutar con mi familia. Y el Estado tiene que brindar las condiciones mínimas para que yo pueda desarrollar esa libertad. Y eso es lo que se nos está olvidando. Ahora, me preocupa también, yo respeto mucho el medio ambiente y todas esas cosas, pero entonces ahora todo es que hay que evitar la gasolina, hay que evitar el diésel, hay que evitar, hay que evitar, hay que evitar. Bueno, listo, quieren prohibir todo, pero ¿cuál es la opción que nos están dando? Los carros eléctricos son absolutamente costosos. ¿Qué está haciendo Petro y su gobierno, por ejemplo, para bajar aranceles definitivos en este tipo de movilidad? ¿Cómo hacemos para entender la ciudad que está cambiando, que cada día hay más adultos mayores, que cada día hay menos jóvenes porque no se quieren tener hijos? Entonces, ¿qué le decimos a esos adultos mayores? ¿Monten en bicicleta? No hay andenes seguros para los adultos mayores, no hay transporte seguro. Mire usted Transmilenio. Transmilenio es un transporte que sí es muy efectivo en el momento de la movilidad y de recorrer kilómetros, la velocidad. Pero mire usted el ingreso a las estaciones, mire usted la delincuencia, mire usted las ventas ambulantes, pase usted por un puente para ingresar al sistema y me cuenta qué hay. Entonces, yo creo que esto es menos de echar culpas, porque esa es la costumbre de la alcaldesa, echar culpas, de lavarse las manos y de asumir responsabilidades y sobre todo de gerenciar Bogotá. Yo creo que los bogotanos estamos cansados de lo que está pasando. Es preocupante. La seguridad, la movilidad, la educación, todos los temas de la ciudad están colapsados. Y vemos ahora que la señora alcaldesa ayer estaba feliz en su fiesta, celebrando que la jueza, que la magistrada del tribunal, pues, se levanta en la medida cautelar. Pero, doctor Londoño, imagínese que una de las hijas de la señora magistrada está trabajando en la Secretaría de Planeación y la magistrada no se declara impedida. Entonces, la señora alcaldesa celebra con bombos y con platillos este tipo de decisiones. ¿Y Bogotá qué? ¿Bogotá derrumbándose? ¿Y ella celebrando? ¿Y ella en fiesta? Yo creo que, en verdad, esto nos tiene que hacer más conscientes de la escogencia de nuestros gobernantes y también más conscientes de la necesidad de una ciudadanía activa, de una ciudadanía que realmente alce la voz. Porque es que esto ya se salió del control, esto ya se salió de las manos. Y pues ahora, con lo que está pasando también a nivel nacional, ¿para dónde va Colombia? ¿Para dónde va Bogotá? ¿Para dónde va Colombia y para dónde va Bogotá? Son preguntas que necesitan una respuesta. En nuestra nota editorial pedimos claridad. Necesitamos saber para dónde vamos. Y la alcaldesa no se puede limitar a aplaudirse ella misma, a felicitarse por las cosas que supone que va a hacer cuando realmente no está haciendo nada y cuando trasladarse en Bogotá de un sitio a otro es una verdadera hazaña. Concejal Diana Diago, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta muy pronto. A usted, doctor Londoño. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, hay por lo menos una persona en el Consejo que está librando las batallas por nosotros. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo a la alcaldía y le está diciendo al gobierno distrital, en una palabra, todo lo que anda mal que todo el mundo lo sabe. Y entonces no hay que echarle la culpa al que con gran esfuerzo compró su carrito porque no tiene otra manera de movilizarse. Y esa manera de movilizarse es prácticamente imposible por la falta de vías, por las vías destruidas y por la falta de gerencia de esas vías que fue otro tema del que nos habló Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático que estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Ocho de la mañana, un minuto.